Buenos días familia, sé que la luz no es la mejor pero os he dicho que os iba a contar todo, todo y son las 6 de la mañana, acabo de entrar en el coche, voy a recoger al equipo y nos vamos a Segovia. Un besito y a por todas. Bueno chicos, ya estamos llegando, he de decir que me he dormido un ratito porque si no, no soy persona, estamos por el camino de tierra entrando, por eso se mueve todo tanto y nada, voy con Jesús, que va conduciendo y nada chicos, comienza la aventura. Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como os anuncié por redes sociales, estamos en el Internacional de Segovia, es un internacional de doma y también hay un aporte de doma para ecuestre y venimos a cubrir el evento. Como ya hemos dicho muchas veces en el blog, queremos aportar nuestro pequeño granito de arena apoyando a la doma para ecuestre, por eso nos hemos venido desde Madrid a cubrir todo lo que podamos del evento y más. Hoy salen de 8 a 11 menos 20, así que por vosotros chicos nos hemos pegado el madrugón y vamos a apoyarnos. ¡Arriba España! Comenzamos con la experiencia. Bueno chicos, hemos llegado a ver a Carmen García, que nos hace una ilusión enorme, la tuvimos en el blog ya entrevistándola, ahí la tenemos detrás. Va a dar los últimos pasitos, último calentamiento y se va a hacer el concurso, así que muchísima suerte Carmen, que va a salir fenomenal. Chicos, estamos en un paroncito porque Carmen está ahora al paso y va a salir a competir en tres caballos y bueno, hemos hecho una parada para comentar un poco sobre el concurso. Bueno, qué deciros, yo la verdad es que estoy totalmente emocionada, creo que no la había vivido tan de cerca nunca y también hay que vivirlo y hay que estar aquí dentro para conocer a la gente, para conocer el fondo de las personas y para saber valorar las cosas, que esto siempre lo digo, es importante vivir las cosas para saber valorarlas y tener un punto crítico y un punto objetivo sobre las cosas. Yo qué decir, que la próxima vez que algo me cueste un poco, voy a decir que me voy a dar un puntito y me lo voy a currar porque aquí a todos nos cuesta, todos somos deportistas, todos tenemos nuestras limitaciones, al final es eso, es pensar que no hay diferencias, cada uno tenemos nuestras limitaciones, yo siempre lo digo, yo soy pequeñita y mi pierna es corta, entonces tengo que mejorar en eso, pues al final cada uno con su limitación tiene que trabajar en ella y ya está, sin más. Aquí lo guay es que somos iguales, que somos deportistas y es impresionante, la verdad es que estoy un poco todavía sin palabras porque me cuesta expresar lo que siento. Sobre los caballos, he tomado varias imágenes, me parecen que son soles, creo que me reafirmo completamente en lo que siempre decimos que el caballo es un animal fiel, es un animal de confianza plena, es un binomio, al final somos dos, jinete de amazona y caballo, creo que son, bueno, chapó, les ves la confianza, la conexión con su jinete, el trabajo tan compenetrado que tienen con ellos y al final, bueno, pues el entendimiento que hay que llegar para hacer una reprise con las limitaciones que cada uno tengamos. En un cafecito que nos hemos tomado hemos llegado a una cosa que yo estoy reflexionando en voz alta, ¿no? Esto es un internacional de DOMA, el CECIL ha dado la posibilidad de hacer estas pruebas de paraecuestre a primera hora de la mañana, y bueno, me llega la duda de si habría más posibilidad de que en más competiciones de DOMA, bueno, pues se incluyeran estas pruebas de paraecuestre, que al final, pues es dar más posibilidades, ¿no? Porque al final esto es un internacional con sus costes que todo tiene, ¿no? Igual que cualquier internacional de salto o de DOMA o de la disciplina que sea, y al final la cosa es que si hubiera más concursos de paraecuestre territoriales, nacionales, pues posiblemente podríamos competir más, podríamos ponernos al nivel de otros, de otros países que están compitiendo pues alucinantemente en mogollón de concursos y por qué no, ¿no? O sea, vamos a intentar a ver si consigo hablar pues con alguien de la federación, algún juez que nos cuente, ¿no? Si hay mucha diferencia, si al centro que hace el concurso le sería un coste añadido muy elevado o no, porque también esto lo desconozco, pero yo creo que al final ya vas a desarrollar el concurso, pues oye, meter una prueba más, o es un esfuerzo muy grande. Fijaos que viendo la prueba en sí y el desarrollo del concurso sí que hemos destacado y nos hemos dado cuenta de que hay una cosa más justa que en los concursos habituales. Tú, por ejemplo, en un concurso de salto, de DOMA, de RAID, de vaquera, puedes competir contra un profesional siendo tú amateur, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que yo he ido a concursos siendo soy amateur y he competido contra profesionales que dicen, madre mía, es que la diferencia es muy grande, ¿no? Aquí quizás pues por la discapacidad que tiene, como te dividen las reprises en grados y tú compites con personas que están dentro de tu mismo grado y al final ese grado es valorado por un tribunal médico que luego nos contará bien Carmen cómo es esto, al final es todo más igualatorio, ¿no? Compites contra personas que están dentro de tu mismo ámbito, ¿no? Creo que esto es chulo y creo que al final, bueno, pues tienes las mismas posibilidades que todo el mundo porque al final cuando compites con un profesional, pues en salto, ¿sabes? Que si no tiene un mal día, que ha tirado un palo o lo que sea, pues es muy posible que se lleve la prueba ya antes de salir, ¿no? Al final en estas pruebas ganar tiene mucho más mérito porque ganas contra una persona que es igual que tú, ¿no? Y al final, bueno, pues esto es lo bonito de la equitación para ecuestre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con todos los ganadores. Ahora sí que es importante la foto. Muchas gracias. Familia, primera entrevista del día. Estamos con Iván, que es parte del Comité Paralímpico Español. Ha venido al concurso y nos viene a contar un poco cómo ve la equitación paralímpica en España frente a otros países y cuáles son nuestros objetivos o metas de cara al futuro. Cuéntanos. Bueno, pues la verdad que para mí es la primera experiencia viviendo una competición de hípica paralímpica y la verdad que está siendo una experiencia muy enriquecedora. De momento el equipo español o los deportistas españoles digamos que iban pocos años compitiendo por lo que todavía no están preparados quizás para acudir a unos Juegos Paralímpicos. Pero sí que de momento la clasificación para Tokio no la han conseguido, para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Pero sí que se pretende que en París 2024 ya haya una representación española en los Juegos Paralímpicos. Entonces sería, bueno, la primera representación española en hípica paralímpica. Es muy importante este avance, este crecimiento. La verdad es que, bueno, como siempre hablamos, creo que las plataformas que podemos dar cabida, dar voz a esto, ¿hacemos una gran función o no? Sí, 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 desde luego. Y encima podemos ampliar el número de deportistas que participen en hípica paralímpica o en Paracuestre. Pues es perfecto para ellos. Porque al final, a través del deporte, pues mejoran físicamente, emocionalmente, y les sirve como a todos nosotros, ¿no? Al final el deporte no deja de ser algo muy beneficioso para todas las personas. Y sí, aún encima, pues pueden apoyar con éxito al deporte paralímpico y al equipo y nacional. Pues objetivo y meta a seguir. París 2024. Eso es. A ver si podemos tener representación española allí, que desde luego sería un éxito para todos nosotros. Familia, ahora estamos con Manuela. Manuela es la psicóloga del equipo Paracuestre. Y quería hacerle una pregunta que al final creo que todos los deportistas, bueno, la necesitamos en muchas ocasiones y no le damos importancia. Es la importancia de la figura de una persona de la psicología en los deportistas. ¿Cómo veis esa figura? Ahora, bueno, a veces se tiene la idea de que el deporte es algo meramente físico o técnico, pero no se tiene tan en cuenta todo lo que está detrás, que es el elemento mental que el deportista tiene que gestionar para conseguir hacer físicamente y técnicamente lo que su deporte le demande. Por ejemplo, en el caso de la doma, hay una importancia mayor porque se trata de trabajar con un animal que también tiene su propia psicología. Entonces el deportista no solamente tiene que manejar su psicología, el jinete, sino que además tiene que gestionar la psicología del caballo. Y esa confluencia es lo que determina que haya el rendimiento. Esa combinación de los dos elementos equilibradamente, en donde el jinete saque lo mejor de sí mismo y eso sacar lo mejor de sí mismo le lleve a sacar lo mejor de su caballo para conseguir las mejores puntuaciones. Y una pregunta, ¿has venido acompañando al equipo a este concurso? Sí. ¿Cómo les has visto? ¿Cómo ves? Bueno, a ver, lo que he venido a hacer es a comenzar un trabajo un poco más profundo con el equipo, a ver cómo gestionan los distintos momentos de la competición, tanto en los momentos previos como el desarrollo de la propia competición, como en los momentos posteriores. Entonces yo veo que las mayores dificultades, y en esto son como el resto de deportistas con los que yo trabajo y con los que no trabajo, que es la gestión de la presión en competición. A veces no es tanto la gestión que viene desde fuera, como la gestión que el propio deportista se autoimpone para sacar lo mejor de sí mismo. A veces esa presión, que es pura exigencia simplemente de rendimiento, pero que pesa como una presión con la que hay dificultades para gestionarla, sobre todo en el desarrollo de la competición, previamente también, pero sobre todo en el desarrollo. Eso puede hacer con que sus puntuaciones sean menores, porque en determinados momentos no esté haciéndolo lo mejor que sabe hacer. Aquí voy a, como nos están viendo muchos deportistas, te voy a hacer una pregunta que nos puede, bueno, ¿nos puedes dar unas pautas o nos puedes dar un consejo a los deportistas que te estamos viendo? Bueno, los deportistas cuando compiten a veces en ese esfuerzo por la exigencia, en ese deseo de ganar, se olvidan de algo muy importante que les puede ayudar, que es disfrutar realmente cuando están compitiendo. Es muy difícil, porque hay que apartar de la mente todos aquellos elementos que son más un ruido y que afectan negativamente al rendimiento. Disfrutar, como tal, es un elemento potenciador del rendimiento, potenciador de lo que siente el deportista en ese momento, su estado anímico hace con que se venga arriba y con que se crezca. Entonces yo recomiendo a los deportistas, y ellos lo saben, que cuando disfrutan, tienden mucho mejor y que les cuesta trabajo disfrutar en la competición. Entonces la clave para ellos es cómo conseguir disfrutar en competición. Y eso es importante saber que la competición no es muy diferente a lo que hacen normalmente. No es tan diferente. Qué importante, chicos. Tomad nota, esto es una píldora de conocimientos súper importante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Siguiente entrevista. Estamos con María Ángeles Plágaro, presidenta de la Asociación para Ecuestra Española. Y además, hoy también viene como madre de Natalia Quintana, que ha competido y lo ha hecho súper, súper bien. Bienvenida, bienvenida al blog. Gracias, gracias. Primera pregunta es, ¿cuál es tu función en la asociación? Bueno, mi función en la asociación, sobre todo, fue de dar un impulso a crear una asociación para ecuestre, porque, bueno, es una disciplina que en España es bastante novedosa. Y hubo un momento que no teníamos demasiada financiación. Entonces, como veíamos la necesidad de conseguir financiación, pues pensamos que una asociación era la fórmula idónea para hacerlo. La financiación es una de las facetas, pero, bueno, sobre todo era apoyar la disciplina para que se hiciera más conocida y darla a conocer, que la gente supiera de qué estábamos hablando, porque se confunde muchas veces lo que es la terapia ecuestre con esto, que es deporte puro y duro. Totalmente. Y que, normalmente, luego la gente, pues tiene que ir al fisio, tiene que ir, porque el caballo, claro, al trabajar con tanto con el caballo, pues, pues en general hay unas... pueden generarse molestias, como en cualquier otro jinete, ¿no? Pero en las cosas con discapacidad física, pues a lo mejor es más fácil. Y, bueno, los objetivos son esos, apoyar a las familias, apoyar a los jinetes, dar información, sobre todo lo que conlleva una competición y, sobre todo, a conocer la disciplina, porque en España, ya digo que, ya llevamos unos años, pero todavía hay que... Cuesta. Cuesta un poquito, sí. Si cualquier jinete o amazona con alguna discapacidad os acaba de conocer, ¿podría acudir a vosotros para, a nivel informativo, a nivel saber cómo desarrollarse en competición? Por supuesto. Nosotros estamos muy en contacto, bueno, nacimos de la mano de la Federación Española porque pensábamos que, bueno, que nos teníamos que trabajar a la vez y teníamos que compaginarnos en nuestra actividad. Entonces, cualquier persona que necesite, quiera acercarse a esta disciplina, puede contar con nosotros porque hay... porque son socios de la asociación jinetes, pero también son socios de la asociación... otras asociaciones y hay de todo. Hay entrenadores, hay jueces, hay preparadores físicos, hay... De todo. Entonces, bueno, nos tienen ahí para lo que necesiten. Una pregunta ya más personal como madre de Natalia. ¿Cómo vives como padre el deporte en tu hija? Pues mira, para Natalia lo que ha sido la equitación, pero sobre todo la competición, porque Natalia es una persona que la competición le encanta y le gusta mucho competir. Lo que ha sido la competición para mi hija es que no se puede explicar porque... Bueno, para ella es su vida, a pesar de que hace otras cosas y la ha estudiado y ha hecho de todo, pero esa posibilidad de montarte en un caballo, verte al mismo nivel que los jinetes que no tienen discapacidad, que te respeten, porque haces tu trabajo bien y tu deporte bien, que puedas compartir con todo el mundo estas jornadas, bueno, estos días de competición en los que estás de tú a tú y sobre todo cuando estás con el caballo, que lo puedas controlar, que el caballo te perezca, cuando a lo mejor de pie a tierra tienes una dificultad mucho mayor, bueno, pues no sé, para mí es una satisfacción muy grande. Y a los papis que a lo mejor tengan un hijo con discapacidad, que no sepan si animarles a hacer deporte o no, o están en esa duda, ¿qué les dirías? Sí, siempre sí. Siempre sí. Siempre sí. Siempre sí, porque mira, yo creo que cuando tienes una persona con discapacidad a tu lado, ya sea una hija o... Sí, familiar. Sí, o amigo. Hay que sobre todo... Ellos siempre tienen muchas ganas de hacer cosas. Entonces yo creo que siempre hay que darles una oportunidad de hacer. O sea, abrirles el camino a que puedan hacer depresos. Que luego a lo mejor ven que no es ese el camino, ¿qué tienen que hacer? Pero siempre intentar favorecer el que puedan hacer cosas. El deporte es buenísimo, porque les ayuda a darse cuenta de que su discapacidad, de alguna forma, ahí se diluye, porque están haciendo otras cosas que les dan mucha satisfacción. Entonces yo animo a todo el mundo a que si su hijo quiere hacer deporte, vamos, lo haga. Es mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Hay que ir a... Nosotros, por ejemplo, vamos a ir al caballo, pues tienes que ir a entrenar. Normalmente las hípicas siempre están fuera de la ciudad. Sí, sí. Hay que ir a entrenar, hay que tener... Tienes un preparador físico que le tiene que trabajar. O sea, es sacrificado, pero yo creo que compensa. Pero compensa todo lo que recibes a cambio. Compensa todo lo que le... Ves que le supone también a tu hijo. O hija. Menudo mensaje. Un millón de gracias, de verdad, por tu testimonio, porque creo que... Bueno, yo lo he dicho antes que hemos estado grabando. Me parecía alucinante el ver, pues eso, que yo no lo conocía de cerca. Por ejemplo, a Carmen, que estaba en una silla de ruedas, se ha subido al caballo y han formado un binomio, se han unido, se han... O sea, me parecía impresionante. Y vamos, o sea... Eso es lo que la gente normalmente le llama más la atención porque los ven pie a tierra y claro, pues Matalía tiene sus movimientos, otro tiene tal, y luego los ven encima del caballo y dice, pero ¿cómo? ¿Qué cambio? No, no, es que es alucinante. Hay que trabajar por esto, hay que darlo a conocer y hay que conseguir más concursos, chicos, porque esto es lo importante del deporte, la inclusión y es chapo. Sí, y te voy a decir una cosa, todos los jinetes de Doma Clásica que no tienen discapacidad, la verdad es que cada vez nos apoyan más, nos respetan más y los grandes jinetes y nos estamos muy agradecidos. esto es el deporte. Siguiente entrevista, tenemos con nosotros a Pepe que es un jinete profesional de Doma y que además es entrenador. Está aquí con una amazona que ha venido a competir y bueno, pues bienvenida al blog, muchísimas gracias por atendernos. Y te quería preguntar, como entrenador, ¿cómo ves la Doma Adaptada? La Doma Adaptada la veo, por la buena, la Doma Adaptada la veo como una Doma normal, es decir, adaptada para sufrir las carencias que puede tener cualquier jinete. Se le dan ayudas, se le dan facilidades para que pueda estar al mismo nivel que los demás, es decir, que haya una igualdad entre los distintos participantes. Según la minusvalía que tiene, se les dan herramientas para que ellos vayan más cómodos a la hora de hacer sus ejercicios. En cuanto a la Doma Adaptada en España, ¿nos queda mucho para llegar a igualarnos con otros países? A ver, como en Váctel Deporte estamos un poquito por detrás de las grandes potencias, ¿no? Pero trabajando, yo creo que podremos llegar, ahora tenemos, cada vez se ha estado buscando más esfuerzos y más medios para que la Doma Adaptada en España pueda progresar, tenemos más ayudas, de la federación, tenemos ayudas de personas que sin ningún ánimo nos ayudan para que podamos tener mejores entrenadores, ayudas psicológicas, preparadores físicos para poder ayudarnos en el tema de igualarnos. Bueno chicos, hemos hecho una paradita porque ahora van a dar la entrega de premios que vamos a entrar para, bueno, pues felicitar a todos nuestros chicos que hay muchos que han cogido premios, han hecho súper pruebas. Yo la verdad es que, bueno, algunas entrevistas que hemos hecho ya pues me han impactado, me han hecho pensar, yo creo que realmente este reportaje me ha movido por dentro, espero que os estemos transmitiendo lo mismo, creo que incluso se me va a soltar alguna lagrimita cuando acabemos el reportaje por completo, destacaría la superación, el creer en ti, el que todo se puede conseguir en la vida, el que al final cuando nosotros tenemos un problema mundano, por así decirlo, en plan, pues hoy tengo sueño, me duele la espalda, que lo dejemos un poco de lado y que nos demos cuenta de lo que de verdad importa en la vida y luchar por ello. Ya os digo que yo creo que después de este reportaje me voy a ir en el coche de vuelta a Madrid pensando y mucho y nada, esto es NMV, familia, somos así, nos ha tocado la patatita el reportaje y estoy súper feliz porque creo que vamos a transmitir un mensaje muy chulo. Vamos a la entrega. Teníamos que evidentemente entrevistar a una persona del CECIL como responsable, estamos con Víctor que es coordinador del CECIL, gracias por dedicarnos un ratito, queríamos hablar o que nos contaras un poco qué es para ti la Doma para Ecuestri y cómo se ha integrado en el CECIL en los concursos, cómo lo habéis integrado un poco. Bueno, pues para nosotros la Doma para Ecuestri es una apuesta, una apuesta decidida, ya el año pasado realizamos el Campeonato de España para Ecuestri, lo hicimos a coste cero para los jinetes, este año volvemos a organizar el Campeonato de España para Ecuestri, vuelve a ser a coste cero y bueno, pues este es una apuesta de largo, este concurso de tres estrellas, hacía ya unos años que en España no había competición de este nivel en para Ecuestri y sigue siendo nuestra apuesta principal, a la vez que lo es la Doma en conjunto. Me han dicho Campeonato de España, es en junio. Efectivamente. También vendremos, grabaremos, porque estamos siguiendo a los chicos de para Ecuestri y vamos a estar ahí apoyándoles. Preguntarte, la integración de unas pruebas de para Ecuestri en Doma a nivel centro supone mucho, ¿hay mucha diferencia? Bueno, diferencias hay, está claro, diferencias hay, también necesitas una estructura docística diferente, porque no se duda que hay una serie de necesidades que sí son distintas, específicas, para poder preparar una competición de dos adaptadas, si las hay y sí son importantes. Tenéis, por ejemplo, que tener otros jueces que jugan los mismos jueces que han jugado de internacional. 65,645. En el caso de este internacional tiene su propio equipo de jueces y es cierto que, por ejemplo, en el Campeonato de España Absoluto sí vamos a utilizar una parrilla conjunta con el absoluto. Y luego, a nivel pistas, hemos visto que han entrenado en otras pistas, evidentemente que tienen una instalación amplia para poder hacer esto, ¿algún detalle más así que había que tener? Bueno, pues durante la preparación de esas pistas, ¿no? Hay reprises que se tienen que realizar en distintas proporciones de pista y uno, pues eso requiere ir adaptándose a cada una. Y termina su participación en los próximos ¿Hemos visto Portugal, Italia, algún país más que haya venido? En el caso de Parque Este, este año contamos con italianos portugueses y por supuesto los españoles. Bueno, pues dicho esto, chicos, claro, las gracias por esta iniciativa, creo que es fantástica, creo que es una oportunidad, ¿no? Que estamos hablando mucho, es una oportunidad que veáis al deporte y danos la enhorabuena y volveremos. Muy bien, gracias, aquí con los brazos abiertos os esperamos. Bueno, chicos, hemos venido a la zona de los boxes y estamos con Téya, que es una amazona que va a competir en el nivel San Jorge en el internacional que también se está haciendo paralelamente. bienvenida al blog, muchas gracias por atenderlos. Queríamos saber cómo, bueno, cómo ves la integración en una competición de doma, pues que haya una competición de doma para ecuestre paralelamente. Bueno, me parece súper bien y además es que me parece súper natural que ya, de una vez por todas, se pueda hacer a la vez esto y la verdad es que yo alucino, es que alucino mucho. eso es lo que estábamos destacando, sobre todo estas dos partes, la importancia de la palabra natural, que al final es que es algo normal en la integración y muchas veces se ve como que hay que separarlo pero al final lo importante es el unirlo y verlo como algo natural. Y lo que decías es que te llamaba la atención la superación. Bueno, es que es una cosa que también lo vivo muy cerca porque desgraciadamente o no, en mi familia también hay casos, entonces, conoces lo que es tener una discapacidad, los límites que una persona puede tener y cómo después los ves ahí en la pista y dices pero esto qué es, por favor, si ya una persona que no tenemos límites o no tenemos ninguna discapacidad es súper complicado ya trabajar con un animal y que te salga todo bien, estar en una pista de calentamiento con otros caballos, con más gente, con un entorno complicado y que esta gente es que se sube y es que los ves ahí como si estuviera en su casa y hay que decir no, la verdad. Totalmente, totalmente. Y después, bueno, tengo relación con algunos y los ves cómo entrenan, cómo llevan todo y es alucinante. Esto es importante, ya que los conoces, a nivel de entrenamiento es similar a nosotros, Un deportista, entrenan todos los días. Sí, 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 y supongo que hay casos de todo, igual que los quinetes, hay gente más amateur, gente más profesional y uno al final se adapta a su vida también, pero hay gente, muy profesional y la verdad es que lo mandó caballos, o sea, lo mandó caballos con una discapacidad que es muy complicado, complicado, ya no es que el caballo domadito y que se suban y hacen la prueba, es que encima los doman, ¿sabes? Y es muy interesante. Como no, le tenemos que preguntar por ti, ¿objetivo que tienes como deportista? Bueno, nosotros nos dedicamos, tenemos una yugada, entonces, criamos caballos españoles, es yugada de Urjillo y... ¿Y dónde estáis situados? Ellos, la yugada es de California, pero tenemos otra sede en Gerona, criamos en Estados Unidos y en Gerona. ¿Y vienes a competir con él? Sí, tenemos dos, este caballo que es Romero de Trujillo, que sale, está debutando este año en la ciudad de San Jorge, que tiene ocho años y traigo otro de siete años. ¿Y objetivos a corto o largo plazo? Los objetivos, pues hacerlo bien y... y bueno, si tengo muchos objetivos a largo plazo es tomar el caballo un gran premio, que es lo que uno aspira, ¿no? y... y ir haciendo. Como no estamos, como tengo varios caballos, la verdad es que el objetivo siempre es ir teniendo caballos en competición, este caballo, por ejemplo, es semental, ha concursado mucho en morfológico, ha sido campeón del mundo de morfológico y... a ver, todos los títulos que voy a tener pues son buenos, cobre mucho y... y la idea pues es tomarlo con premio, lógicamente. Bueno, pues desde aquí desearte muchísima suerte en este concurso y darte las gracias por formar parte. Muchas gracias a vosotros y por apoyar todo esto que es muy importante, la verdad. Gracias. Hemos cogido ya a Carmen, nos hemos venido al Bosch de Batman, ya han recogido su premio y... ahora sí que sí, que ya tenemos un poquito más de calma después del concurso y todo, queríamos hacerle unas preguntas. Bueno, para empezar, gracias por darnos la oportunidad de poder venir al concurso, grabarlo, todas las personas que... porque Carmen nos ha presentado muchísimas personas de las que hemos entrevistado. Quiero preguntarte, ¿qué ha sido para ti el concurso? ¿Qué es para ti los caballos? Cuéntanos, háblanos. Bueno, gracias a vosotros por venir y haceros eco de la disciplina. que la verdad es que nos hace falta un poquito de eso, de difusión y tal. Y bueno, para mí los caballos son todo. En realidad, es mi vida y al final entre competir, juzgar y eso se me va, se me va mi vida. Y... es todo, todo lo que hago. Has dicho que juzgas. Sí, soy juez nacional. Eres juez nacional, pero nos ha contado antes Víctor que para la disciplina de doma para ecuestre los jueces tienen que hacer un curso o cómo es esto. tú además de ser juez de doma clásica, luego tienes que hacer un curso para saber un poco cómo las adaptaciones, las cosas que... las pruebas, lo que se pide en cada nivel y tal. Pero vamos, que no dicta nada de lo que es jugar doma normal. Porque al final hemos visto un poco, hemos visto la competición del internacional que había... estaban los de on-ride y tal. Al final, es lo mismo, es una pista un poco más reducida, es de 40 a 20. Para los grados 1, 2 y 3 es 40 a 20. Para el 4 y el 5 es igual, es 60 a 20. Vale. Y luego, ¿alguna diferencia en cuanto a la reprise? Hemos visto que no hay galope o en el 1, 2 y 3 no hay galope, en el 4 y el 5 sí. Vale. O sea, en realidad no hay diferencia con la doma clásica normal ni con... ni con nada... Esto es otra cosa que estábamos hablando que también es importante, ¿no? El diferenciar la equinoterapia de la doma para el cuestre. O sea, son dos aspectos diferentes. A ver, la equinoterapia o las terapias es más tema de rehabilitación y de contacto con el caballo y tal y nosotros somos competidores normales integrados en la competición. No hay diferencia con... con el TDI. Hemos visto, ¿no? Hemos visto a todo el equipo que la verdad es que son todos majísimos, chicos. O sea, nos llevamos de aquí una pequeña parte de la familia en MV. El equipo, muchas veces, o sea, porque sois de diferentes partes de España, ¿os unís en el concurso? ¿Tenís vínculo al nivel de entrenamiento? ¿Cada uno tiene su entrenador? ¿Cómo va? No, cada uno tiene su entrenador, entrena en casa y compite pues para coger las clasificaciones para los campeonatos donde le venga más cerca o donde pueda y luego nos vemos, hacemos concentraciones una o dos veces al año y luego nos vemos en el campeonato de España y en competición internacional. Siguiente objetivo de Carmen y Bachman. Siguiente objetivo el mes que viene el campeonato de España. ¿Y posteriormente a eso? Pues posteriormente a eso lo que vayan marcando la selección que hay varios genetes, hay lo que vaya marcando el calendario, federación y donde nos manden. Antes hemos hablado con la madre de Natalia de lo importante que es el caballo, el mundo del caballo o el deporte en una persona como es Natalia. ¿Alguien que esté dudando que tenga algún tipo de discapacidad en acercarse a un caballo a hacer deporte ¿qué le dirías? Para nada. O sea, que no lo duden en ningún momento. Al final el caballo te da lo que tu enfermedad, discapacidad o lo que tengas te quita. Porque para mí es lo más parecido volver a andar o a volver a correr. Entonces te da como libertad. Como el no sé. O sea, que les animarías por supuesto. Por supuesto. Y aparte estamos súper en realidad al final está muy integrado. Como ves estamos en pasillos con los fines de Deoma en CDI en este tipo de competiciones en el campeonato estaremos integrados. Es fantástico. Esto lo destaco que es que al final estábamos hablando antes con la otra amazona el que sea algo natural la integración. Hola. Bueno, es que él quiere salir en cámara porque lo ha hecho súper. O sea, es un crack. Yo destacaría también la confianza la conexión el cómo te conoces o sea, es algo fantástico. bueno, la verdad es que no llevamos mucho tiempo juntos. Espera. Le he hecho un poco de comida. Toma. Entre aquí y otra. Mira. Toma, Gordi. Mira, 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 mira. Que si no, no sale carne. Hemos vuelto. Háblame un poco de cuánto el tiempo lleváis la conexión, el trabajo. Bueno, en realidad yo a Batman lo compré un poco porque me subí en él y conectamos a la primera y no era con intención de competir. El tema de la competición vino un poquito después. y no sé, conectamos desde el primer momento. Entonces, para mí, subirme y entrenar en él casi todos los días, cada vez que puedo, es, o sea, increíble. Increíble. Y me lo da todo, la verdad, es que me aguanta. Estoy inaguantable, el pobre. Luego he visto, hemos visto en Instagram que tienes también un caballo alazán. Tengo un caballo alazán que es una cesión de la ganadería y más. Un potrito para empezar ahora para ya de cara a la temporada que viene o la siguiente. Qué bueno, o sea, que también hay esta ayuda, ¿no? Desde la ganadería, por ejemplo. Bueno, la ganadería, sí, en este caso, del año pasado, te dio dos caballos. Yo voy a ser la primera iniciativa de este tipo y... Y con él, el objetivo es empezar a competir. Con él, el objetivo es que, sí, porque más man ya es un caballo más maduro y tal, y entonces, pues la intención es competir con... Y es que está diciendo más maduro y está miccionando. Mira, es que sí. Dice, es más maduro. Esto es Batman en estado puro. Vale, hablamos de la iniciativa. Ah, sí. Que, bueno, que la primera, hasta eso es una iniciativa que el año pasado parte de... por parte de ellos y... y bueno, cedieron dos caballos para... para los ginetes de paraecuestre. En este caso, pues me pusieron quedarme a... a Bribón, que es un potro que ya lo estamos preparando de cara a la temporada que viene porque paraecuestre no pueden competir hasta que tienen seis años. Y... lo que tiene es un carácter súper especial porque realmente lo que necesitamos... Bueno, ellos saben cuando realmente cuando están con alguien que no lo tiene o con una tiene una discapacidad o una minimalia y saben diferenciarlo totalmente. Con nosotros, son conscientes de lo que llevan arriba y... bueno, yo tengo mucha esperanza en Bribón porque... él es muy, muy joven pero es un caballo que a mí... y... ¿sabes? ya también estamos muy conectados y es súper, súper tranquilo y... ¡Qué bueno! Bueno, se te nota porque se te ilumina la cara. O sea, esto es importante, ¿no? como cuando grabamos en algún concurso o algún entrenamiento y me dices ¿qué sientes, Nata? ¿no? Y está mi cara así iluminada. Pues es que es lo mismo, o sea, al final es eso. Bueno, Carmen, darte las gracias por esta oportunidad, de verdad, ha sido increíble. Yo estaba diciendo, ¿no? lo importante que es que como deportistas conozcamos la adaptación, conozcamos, bueno, pues todos los deportistas con cada uno de sus discapacidades, limitaciones o lo que sea. Creo que es importante para el blog y para toda la gente que nos ve que esto lo hagamos algo natural y que lo entendemos, que es que no hay diferencias al final y que, bueno, nos vemos en el Campeonato de España que estaremos aquí animando porque seguro, seguro que nos daréis muchas alegrías. Bueno. Bueno, Carmen, ¿alguna cosita más que se nos haya pasado que dar en el tintero? No, que daros muchas gracias a la familia NMV por venir a vernos y por estar con nosotros y por apoyarnos. Familia, el beso va para todos vosotros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayamos transmitido el mensaje que queríamos con el vídeo, que hayáis aprendido, que hayáis conocido un poquito más de cerca la Doma para Escuestre. Yo destacaría, ¿no?, o el mensaje con el que me quedaría después de toda esta jornada que hemos vivido con los chicos del equipo para Escuestre. Yo destacaría que en un mundo en el que a día de hoy todos son diferencias, todos son escalones, crecer, diferenciarnos de una forma o de otra, qué bonito es este deporte en el que nos igualamos, en el que es un deporte inclusivo. Tenemos que trabajar porque sea más aún y más común, ¿no?, esto que hablábamos antes con Víctor que es cierto que es algo nuevo, ¿no?, el que haya, pues, Doma adaptada en un concurso de Doma clásica. Qué bonito sería que esto fuera más común y más natural y qué bonito es que al final a todos los deportistas nos une lo mismo, nos late el corazón por lo mismo que es el caballo, que es podernos subir a un animal y disfrutar con él. Yo me quedaría con eso, me quedaría en el que, pues eso, en el que no hay diferencias, en el que todos somos deportistas y al final trabajamos por unos objetivos en común que es mejorar, crecer y sobre todo disfrutar de este bonito animal que es el caballo. Y dicho esto, familia, os espero el próximo día a las 8 de la tarde en este, nuestro canal. Un besazo y nos volvemos para Madrid. Gracias. 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 Gracias.